Música Bésame, no quiero que te vayas Quédate porque te necesito Mucho, mucho Vente conmigo al mismo tiempo Y deja que te suba hacia la cima Del cielo, del cielo No me puedo imaginar mi vida sin ti No la quiero vivir si no estás aquí Conmigo, conmigo Me gusta cuando dices que te gusta Me besa y que te muerda con locura Me encanta si te entregas y me amas Sin cordura Te amo, tú bien sabes que te amo Te quiero y es por eso que no quiero Te apartes un segundo de mi lado Porque te amo No me puedo imaginar mi vida sin ti No la quiero vivir si no estás aquí Conmigo 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 Me gusta cuando dices que te gusta Que te besa y que te muerda con locura Me encanta si te entregas y me amas Sin cordura Te amo, tú bien sabes que te amo Te quiero y es por eso que no quiero Que apartes un segundo de mi lado Que apartes un segundo de mi lado Porque te amo Porque te amo Me gusta cuando dices que te amo Te amo Te amo Te amo Te amo